¿Por dónde podemos comenzar para descubrir este lugar? Podemos iniciar por la cantidad de salsas que utilizan en sus chilaquiles. Son 7, o las abundantes maneras de servirlos, con distintos complementos que harán de tu desayuno toda una experiencia. Bienvenidos a Chilaquiles & Coffee, y tú estás viendo dónde comer. Desayunos, en eso se especializa Chilaquiles & Coffee desde el 2016, brindando servicio de calidad, pero algo que sin duda destaca, son sus chilaquiles. Y la manera en que las sirven, con distintos complementos y porciones para un desayuno que alivia el antojo. Llegaron y nos sirvieron cafecito, que es de refil, y su clásico pan con mantequilla. Comencemos por los chilaquiles sencillos, una porción de chilaquiles que decidimos dividirlos en dos salsas, su exclusiva salsa perenocha y la de elote, que se sirve con frijolitos. Después subimos de nivel. Ahí nos trajeron los chilaquiles tamaño regular. Estos incluyen un huevito revuelto o estrellado, y los chilaquiles eran de salsa entomatada. Los chilaquiles especiales llevan un huevito revuelto o estrellado, con un ingrediente a elegir. Nosotros pedimos huevito revuelto con tocino, y chilaquiles con salsa de chipotle y también de habanero. Pero para verdaderos tagonautas, tenemos los chilaquiles supremos. Llevan porción y media de chilaquiles, dos huevos revueltos, estrellados o en omelette, y el ingrediente que tú selecciones. Aquí nos dimos vuelo, y pedimos la salsa roja y verde para los chilaquiles, que son la especialidad de la casa. Los dos huevos los pedimos en un omelette, relleno de champiñones. Y como ingrediente extra, pollo. Todas las modalidades de chilaquiles llevan su porción de frijolitos refritos, queso y un totopo. Y si esto no te cuadró, podrás armar tu platillo como tú quieras. Algo nuevo es su machaca, que se prepara a la mexicana con huevito y va con frijoles. Refréscate y disfruta de sus bebidas. Tienen aguas frescas de sabores, malteadas y batidos. Y por supuesto, café. Los chiquillos de la casa se podrán deleitar con el menú infantil, pensado especialmente para ellos. ¿Y cómo se llega? Irás por la Sala Cárdenas a Tens Libertad, y darás vuelta aquí. Y justo en la contraesquina de Pizal y Guillermina, habrás llegado. Y si Chilaquiles & Coffee te gustó, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ando Comer, nos vemos hasta la próxima.